De la convicción que tiene este grupo, ¿qué tanto suma a esa convicción ganar un partido como el último que se ganó? Desconfirmarla. Yo creo que desconfirmarla nada más. La convicción no se logra de un fin de semana para otro, la convicción se logra con el tiempo. Yo creo que el equipo viene con una idea, viene con una intención, viene con una forma que yo siento que les agrada, que lo hace estar cómodo en la cancha, a nosotros desde afuera también nos agrada, porque es la idea que quisimos instaurar y me parece que lo hemos logrado. Así que, nada, confirmar nomás la intención que hay de parte de los jugadores, ¿no es cierto?, de ir a buscar los partidos. Manuel, ¿cómo maneja usted la ilusión, la ansiedad por ascender a primera vez? Desde lo personal, dices tú, con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad, porque la verdad que conozco el trabajo de entrenador y alguna vez se los dije, al final del tiempo yo, con la época de Juan principalmente, que es la época más larga, perdimos muchas más veces de las que ganamos, y no me refiero a partidos, me refiero a los torneos. Si bien ganamos varias veces, perdimos muchas más, y bueno, yo hay que estar preparado para eso, si al final el ganador es solo uno en casi todas, en todos los torneos, en casi todos. Hay veces que hay más premios, pero en este caso es solo un ganador y un premio. Y bueno, nada, la ilusión la tengo hasta el último día, y los jugadores y yo vamos a dejar a la piel y el espíritu y las ganas por lograr el objetivo. Ahora siente por ahí que esta buena campaña, desde lo numérico, el otro día también la analizábamos después del Clásico, a usted por ahí lo posiciona ya como Manuel Suárez, ¿deja por ahí quizás de ser el ayudante de Juan Antonio Pizzi? Es que, bueno, es normal, porque por lo demás, yo trabajé nueve años con Juan y trabajaba de ayudante técnico, siendo entrenador. Hoy día trabajo de entrenador líder de un equipo trabajo, y lógicamente que las buenas campañas te van ayudando a posicionarte un poco en el medio, y que quizás la gente, o algunos por lo menos, mirarán y se interesarán por la forma, pero la verdad es que es solo eso. Yo quiero que mi carrera de entrenador sea mucho más larga que un torneo, y que las campañas, ojalá poder tener campañas regulares, que creo que es la mejor forma de la que uno puede trabajar como entrenador cuando las campañas son regulares y te dan la posibilidad de estar trabajando también más tiempo, y eso es lo más interesante, me parece a mí. Después, bueno, algunas veces ganaremos y otras veces no nos tocará, pero es el fútbol, y eso yo lo tengo absolutamente incorporado, y sé de qué va esto, no me asusta ni me ilusiona más de la cuenta. Manuel, si viene provincial o hay, esos rivales que uno dice son más complicados los que pelean abajo de la tabla, ¿cómo visualiza el partido? Son todos los rivales súper complicados, me parece a mí, y a nosotros siento que no hemos tenido partidos fáciles, si bien hemos disputado de buena manera los partidos, y yo estoy muy conforme, no han habido partidos fáciles para nada, y este va a ser otro partido complejo de los que nos tocan, y tenemos que estar a la altura y tenemos que tener la claridad para poder imponernos e intentar ganarnos y ojalá al final de los minutos quedarnos con el triunfo nuevamente, pero hay que trabajar mucho, tenemos que trabajar mucho durante el partido para poder lograr el triunfo, eso es lo que tengo yo claro y es lo que le transmito a los jugadores y es la forma en que hemos venido haciéndolo. Profe, ¿cómo evalúa la inclusión de Seba Martínez, que era un jugador que venía con pocos minutos en su club anterior y que se siente bastante cómodo se le ve aquí en Concepción? Lo que pasa es que el Seba también nos ocupamos de prepararlo, de entrenarlo y de hacerlo participar cuando sentíamos que estaba en una mejor forma, entonces eso también tiene que ver con el trabajo que realizamos con el Seba, el poner y sacar a un jugador no tiene que ver con capricho ni con ideas locas o que una noche soñaste y lo pusiste o lo sacaste, no, esto tiene que ver con preparar a los futbolistas, que estén en buenas condiciones y que sean un aporte al equipo, yo creo que hoy día el plantel es un aporte al equipo. ¿Es un componente extra, un añadido, no sé cómo lo analizas, que el técnico rival haya estado acá el semestre anterior, Manuel? Lo único que tiene es que conoce bien a los futbolistas y tiene un análisis claro de cada uno de los futbolistas del plantel y seguramente bajo el análisis que él tiene hace una evaluación y tomará los recaudos que él considere pertinentes, pero son dos ideas distintas y bueno, hoy día nos enfrentaremos a la idea de ellos, nosotros a la idea de ellos y ellos a la nuestra y el que seguramente lo haga mejor se quedará con el partido. Manuel, usted dice que con el trabajo, el trabajo es lo que ha logrado que el equipo tenga la identidad que usted quiere, pero ¿cómo logró eso en tan poco tiempo? Porque prácticamente lleva dos meses el equipo y el equipo juega bien, gana, ¿parteía el objetivo? Justamente con trabajo, entrenando, haciendo doble turno, teniendo una semanita de concentración donde tuvimos 10 entrenamientos en 5 días, haciendo análisis de video, bueno, todas las herramientas que uno puede ocupar, ¿no es cierto?, para que los jugadores vayan alineándose con la idea, pero así como yo digo que el trabajo, también hay una cuota importante de parte de los futbolistas de querer hacerlo, de querer hacerlo, y claramente esta idea les llamó la atención, por lo tanto fue quizás un poco más fácil porque también tenían ganas de hacer algo parecido, esa es la sensación que me queda, porque a veces uno, efectivamente, uno a veces puede demorar un poco más de tiempo, ¿no es cierto?, porque a lo mejor las características de los futbolistas quizás no están tan preparadas para eso, o el futbolista está acostumbrado a jugar desde otra manera, pero yo siento que aquí se dio esa cuestión de que, bueno, ellos también tenían las ganas, me parece, de hacer lo que están haciendo hoy día, porque lo hacen de manera natural, y yo hoy día los veo en la cancha contentos, los veo cómodos, disfrutan de la forma en que trabajamos los partidos. ¿Cuánto tiene que ver los físicos en eso, el trabajo físico? Muchísimo tiene que ver, muchísimo tiene que ver, hoy día el fútbol que se juega en todo el mundo tiene que ver mucho con los físicos, tiene que ver mucho con las velocidades, tiene que ver mucho con los frenos, con los arranques, con las aceleraciones, desaceleraciones, y para eso al futbolista hay que prepararlo y entrenarlo, y bueno, y desde ese lugar, José Manuel, nuestro preparador físico, la verdad que ha hecho un trabajo también buenísimo, en el cual, insisto, también los jugadores le compraron la idea, y la forma, y se adaptaron a la exigencia que él pone, y ha sido, y ha funcionado, y ha funcionado. Profe, con la intensidad que tiene su equipo, y con la lenanina que se está jugando cada partido ya a esta altura, no es fácil mantener la buena conducta y concepción de uno de los equipos que tiene menos pulsado, y que mantiene esa conducta también, ¿es algo que se conversa para no quedar con 10, por ejemplo, partidos como ahora? Lo que pasa es que para jugar al fútbol, y para poder ganar el fútbol, una cuestión importante es la disciplina, y no solamente la disciplina táctica, la disciplina personal también, el hecho de quedar con uno menos, los partidos se hacen muy difíciles, hoy día, justamente lo que hablábamos recién, el tema físico, la importancia que tiene, con uno menos, hay mucho más espacio que cubrir en el campo, y el rival tiene más opciones, por lo tanto, es importante ser consciente, ¿no es cierto?, de la disciplina dentro del campo, para no hacer que tu equipo sufra, más de lo que tiene que sufrir, y en ese sentido, también han estado a la altura los futbolistas. Ahora en esa línea, es raro, pero para bien, que el otro día, cuando le expulsan a un futbolista, contra Ralf San Joaquín, es como que el equipo, incluso aceleró más, es como que, se veía un cambio por sobre el rival. Yo no sé si aceleró más, yo creo que el equipo siguió más o menos parecido a lo que estaba, esa es mi sensación, y claro, y a lo mejor le agregamos un poquito, una gotita más de concentración, ¿no es cierto?, de saber que estás con uno menos, y eso, ellos lo, ellos lo entendieron en ese momento, y dijeron, bueno, ahora tenemos que estar un poco más conectados, tenemos que movernos un poquito más rápido, tenemos que, pero tiene que ver también con la disposición de los futbolistas, hoy día, ellos lo que tienen adentro, es lo que tienen ahí en el grupo, y lo entienden, que esto es un trabajo en equipo, y que necesitan de todos, para lograr el objetivo, porque uno solo no va a ganar un partido, ni dos, ni tres, ni cuatro, no, se necesitan los once, los dieciocho, los treinta, los veinticuatro, que están en el plantel, al final cada uno en su momento, cierto, aporta, ya sea en el entrenamiento, ya sea en el partido, ya sea desde la banca, ya sea jugando cinco, jugando noventa, o jugando cien, aporta para que esto vaya funcionando, y en ese lugar, me parece a mí, que fue claramente, lo que ellos, hoy día, están generando como grupo de trabajo, también, Manuel, ¿cómo toma estas, posibles denuncias, que aparecen, justo después que ustedes ganan el clásico, y toman la punta, en torno hipotética, sin regularidad, desde este año, desde el anterior, las considera, o no les da, así, ¿verdad? Lo que pasa, que sabéis que estoy tan ocupado, la verdad, con el equipo, y estoy tan ocupado, de entrenarlos, y estoy tan ocupado, de revisar al rival, y analizarlo, ¿no es cierto? Y generar la estrategia del partido, que no, no me da para, a meterme en eso, yo lo único que tengo, yo la imagen, de la gente, que a mí me contrató, que es la, la gente de la sociedad anónima, tengo la mejor imagen, me parece a mi gente muy seria, aquí ha respondido perfecto, con todas las necesidades, que nosotros hemos pedido, responde con los futbolistas, les cumple, por lo tanto, es lo único que yo puedo decir, con respecto a eso. Ahora que esto aparezca ahora, por eso le decía, cuando toman la punta, siente que puede ser, no sé si es una estrategia, pero una forma de, desenfocar un equipo, que está muy enfocado, en el objetivo, como lo ha manifestado usted, también el grupo, y que así se refleje en la cancha. Para nosotros no ha sido tema, la verdad que ni lo hemos conversado, entonces, nosotros estamos enfocados, en lo que tenemos que hacer, la parte nuestra, es en lo deportivo, y en lo deportivo, nosotros tenemos que estar a la altura, para la cual nos contrataron, y no nos vamos a perder el foco, después el resto de las cosas, bueno, se solucionar, se solucionarán, donde se tengan que solucionar, ¿no es cierto?, y con las personas adecuadas, a nosotros no nos corresponde. Gracias chicos.